¿Por qué no hacemos lo que dijiste antes? Eso de vivir el aquí y el ahora. No sé, vemos qué pasa. Ya me puedes decir qué está pasando. Realmente me estás asustando. Pasa que Marcos se escapó de la clínica. Eso pasa. ¿Qué? Puedes creerlo, se escapó hoy día a la madrugada y los ineptos no saben dónde están. ¿Cómo te fue con el auto de Daniela Solís? Me fue bien. Y eso tú ya lo sabes. Por eso estás aquí justo cuando Tapia sale a tomarse su late doble. Aprovechando que Tapia no está, entonces ¿por qué no me dejas revisar el informe? Son tres minutos, Isabel. Dos minutos. Encontraron el auto de Daniela Solís. Lo van a periciar. Él está convencido de que va a encontrar huellas digitales de Marcos. No, espérate. Encontraron el auto de Daniela Solís. Eso me estás diciendo. O sea, ustedes realmente son unos imbéciles. Quiero que vuelvas, Paloma. No tienes nada que temer. Todo está tranquilo acá. No es necesario que andes por ahí sola dando vueltas. Me tienes a mí, cariño. Vuelve. Quiero verte. Yo también quiero verte. Yo podría ir a verte donde tú estás. Prefiero que no, señor Rojo. ¿De qué tienes miedo? De ti. Disculpe, directora. Permiso, permiso. Disculpe la interrupción, pero tiene una llamada y es urgente. ¿Qué está por aquí? ¿Cómo va? Esto es mucho más grave de lo que crees, Tenía. ¿Qué? ¿Y por qué dices eso? Feliciano cree que él es el tal señor Rojo. Pacto de sangre. Amigos, hasta que la muerte los separe.